Nuestro compañero Adrián Soulet nos ha preparado la siguiente nota que explora el recorrido de Donald Trump en los últimos días y las últimas horas con respecto del tema Cuba en la convicción periodística que tenemos nosotros de que lo que va a terminar incidiendo más en el futuro inmediato de Cuba es la postura que tome Donald Trump, es la llegada de Donald Trump mucho más incluso que la partida de Fidel Castro. La relación entre Cuba y Estados Unidos se congeló durante la Guerra Fría hasta julio de 2015. Pasaron 54 años y 6 meses, 11 presidentes estadounidenses y solo dos cubanos para que las secciones de intereses de cada país escalaran de nueva cuenta su estatus de embajado. Los Estados Unidos acogen con beneplácito este nuevo comienzo de su relación con el pueblo, el gobierno de Cuba. Ocho meses después, Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar la isla caribeña en los últimos 88 años. ¡Mucho más pudiera hacerse si se levantara el bloqueo de los Estados Unidos! Reconocemos la posición del presidente Obama. Sin embargo, los históricos esfuerzos para restablecer por completo las relaciones entre ambos países ya fueron amenazados por el sucesor de Barack Obama. Luego de la muerte de Fidel Castro, el presidente electo de la Unión Americana dijo en Twitter que pondrá fin al acuerdo si el gobierno de Raúl Castro no se esfuerza para mejorarlo, en beneficio de su país y de todos los cubanos, tanto los de la isla como los que viven en la Unión Americana. Durante su campaña, Donald Trump prometió que revocará las medidas ejecutivas de Obama si el régimen comunista no restaura las libertades. Esto en su búsqueda de los votos de exiliados en Florida, estado que fue clave para su victoria del 8 de noviembre pasado. Horas después del mensaje en la red social, el vocero de la Casa Blanca le respondió. Josh Ernest dijo que no es tan fácil poner fin al acercamiento con Cuba. Aseguró que la muerte de Fidel Castro no tendrá repercusiones en el proceso, que inició luego del encuentro que mantuvieron Obama y Raúl Castro durante el funeral de Nelson Mandela a finales de 2013. Sobre todo porque muchas empresas estadounidenses han comenzado a beneficiarse por el descongelamiento de la relación. Por lo pronto, el primer vuelo comercial entre Miami y La Habana en los últimos 50 años aterrizó en la capital cubana. Durante los próximos meses, se esperan 110 vuelos diarios entre Estados Unidos y Cuba. Adrián Zule Valera, Noticieros Televista.